Hay una situación un poquito delicada dentro de lo que es la sociedad ahora mismo con el lío este de la junta, las opiniones de terceras personas, influencers, que también se han dedicado a hacerle... ¿Qué tal ni voy, Luis? Yo no he escuchado el primer exponente urbano. Voy para allá, voy para allá, voy para allá para no desesperar. Te voy a buscar, aunque se hunda la tierra. Vamos allá. La situación es la siguiente, luego del altercado con la junta de haber suspendido las elecciones. Sabes que hay muchos países amigos y cercanos a lo que es la República Dominicana que han pasado por situaciones similares y complicadas con sus políticos representantes de las diferentes masas. Y muchos de estos también han sido hasta destituidos por representantes multitudinarios como residentes en Puerto Rico. ¿Te acuerdas? Rebús de Bad Bunny, residentes. Y de manera imparcial y de manera de apoyo, muchos dominicanos en un momento se vieron fuera Ricky en Puerto Rico, fuera fulano, incluso hasta mandando a sacar a Maduro. ¿Usted no es venezolano? ¿Usted no es venezolano? ¡Eh, que fulano, Maduro, qué sé yo cuánto! El otro problema fue también acá, el otro problema que sucedió, que estaban también vociferados. Bueno, no recuerdo. Lo que sí es de que varias figuras y personalidades han motivado, han incentivado, a que los artistas urbanos dominicanos se tiren a las calles a protestar en contra del Estado. Porque, de manera directa, la masa popular, o la masa media y baja, o la clase social media y baja, se representa ahora mismo con las grandes figuras de exponentes urbanos. Se puede decir un alfa, un lápiz, que es un roche, ¿verdad? Que es el bajo mundo, es un mayor, grandes exponentes también que representan. Pero, ¿qué sucede? De manera muy hipócrita, a veces los dominicanos hacemos función y que no la aplicamos en nuestra tierra. Ahora mismo, ahora mismo, el que menos yo pensaba que iba a decir algo, publicó lo siguiente. Yo creo que alguien me ponga la imagen que mandé al grupo. Pero, ¿cómo que menos pensaba? Si hay alguien que habla de las cosas sociales. Pero déjame hablar, déjame hablar. Lo que pasa es que él se ha mantenido siempre al margen de las situaciones políticas de este entorno, de esta época. Y a través de este post, lápiz consciente dice lo siguiente. Ahora imaginemos que la familia es el país. ¿Vieron que es sencillo? Sí, pero él lo hizo porque antes de eso él publicó. Si en mi familia somos 10 y nos está llevando a Margaro, ¿verdad? Y yo progreso, ¿quién ayuda a la familia entera? El vecino, el que progresa. El que progresa, pero entonces aquí en este post que hace referencia directamente a lo que socialmente podría suceder en la República Dominicana. Ahora imaginemos que la familia es el país. Exacto. En representación de él, como él dijo, del grupito de 10, ¿cuáles son los que mayormente se llevan en la gran parte del pastel de lo que produce el país? Ay, mi hijo. ¿Eh? Si uno se pone a hablar de él. No, 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 pero vamos a hacerlo de manera directa. Ahora, ¿qué trae de contrario esto a la opinión que ya habían dado los exponentes en expresión a Puerto Rico y otros países amigos? De que es muy bonito usted publicar desde otro país, sentado bajo aire, acostado en su casa, sin ningún tipo de problema o situación. Pero a la hora de la verdad, ¿qué sucede, Cris? Mira, Luis, que lo que pasa es que la política y la vaina es un monopolio. Es un monopolio donde ponen, quitan, quitan, ponen, donde todo el mundo quiere llenarse de los bolsillos. Pero lo que estamos hablando es los oponentes, es la forma de que ellos han tratado esto. ¿Tú sabes algo, Luis? Que para mí, pese a que quizás hay muchos presidentes que no saben dirigir una nación, muchas veces los mismos presidentes no tienen la culpa. Lo que tienen la culpa son los funcionarios. Ahora, ¿en qué tiene el presidente la culpa? En haber puesto a esos funcionarios, que son los que hacen realmente que las leyes se malversen, que no se cumplan, que las cosas sean realmente al revés. Cuando mira a ver al presidente, Danilo, un alma de Dios y ese hombre no se mete con nadie, pero él tiene compromiso y esos funcionarios son los que están actuando mal. Y por eso el que queda en la fea, porque él es el primer mandatario, pues Danilo, lamentablemente. Pero estamos hablando de manera general al llamado que se le está haciendo a los supuestos artistas urbanos de aquí. No han hecho nada, es lo único que hablaban. No, 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 pero es que el artista no tiene que hacer nada. Mi amor, sí tienen que hacer algo. Espérate, no. Tienen que hacer algo. Espérate, espérate, para que tú entiendas. ¿Por qué no? Porque a nosotros nos encanta mejor ser protagonistas en otro sitio. Es para que tú entiendas, es para que tú entiendas esto que te voy a explicar, es que es lo que yo quiero llevar eso. No estoy hablando de lo político, yo estoy hablando de lo urbano, de lo urbano. La masa se representa ante las figuras urbanas ahora mismo, o sea, un desbocero se tira a diputado y gana de calle, y sale el más votado de cualquier barrio. Claro. O alcalde, regidor, lo que sea que se tire, gana. Y lo iba a hacer a los foques, que iba a ser el más votado. Eso era de calle, imagínate tú, lleno de 150 mil personas. Sí, pero tú sabes que el partido no le iba a dar, el partido no le iba a dar bien. Está bien, está bien, está bien, que no le iba a dar el visto bueno. Pero es peligroso lo que se está llamando a realizar en la República Dominicana. Aparte de que una condición política recuerda la inestabilidad que eso causa económicamente ante un país donde la gran mayoría de personas que día a día sale a trabajar se encuentre con una situación, un altercado o transformemos la nación por llevarnos del farandulismo y la vaina en una segunda Venezuela. Pero mira, Luis. Es una vaina rara. En el caso de los muchachos, yo entiendo que no es que ellos deben pronunciarse a favor o en contra de cualquier partido político, pero sí incentivar quizás a que nosotros como ciudadanos quizás hagamos cosas que sean en nuestro bienestar. Me gustó algo que dijo Santiago. O sea, al final la política, al final el gobierno, al final la economía, en cada momento, depende de cuándo sea, ha sido mala. Y es realmente mala para aquel que no le gusta trabajar, para aquel que no le gusta josear. Es una responsabilidad muy personal acercada aquí en su dirigencia porque es que tiene que ser así por regla. Mira, cada artista tiene derecho de, si quiere, que salga de él. Si quiere, dar su opinión, dar un mensaje, lo que sea, si quiere, no tiene la obligación. Te voy a decir por qué. Porque el lápiz consciente, desde hace muchos años, desde sus inicios de su carrera, le ha mandado su pullita en canciones al gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, los artistas urbanos no van a lograr nada, ellos dando un mensaje. Pero que no es que se vayan por un partido o por otro, pero por lo menos incentivar a la... ¿Cuántos jóvenes no se quedaron en su casa ayer acostados? Y está bien, quizás después que se cancelaron las elecciones, uno dice, gracias a Dios que yo no salí a perder mi tiempo. Pero entonces, si nosotros no salimos a votar, van a seguir con la misma vagamundaría que han tenido en todos estos últimos tiempos. Y pasa lo siguiente, más del 80% de los artistas urbanos trabajan con la política y le sacan beneficio a las actividades políticas de la República Dominicana. Claro que sí. Entonces, por obligación, eso es una compra de reclamo. Ya tú me estás apoyando, ya tú no puedes reclamar porque ya tú estás comiendo de esta vaina. Eso es lo mismo que tú seas el candidato, Luis, y yo ser el artista. En el caso diferente a Bad Bunny, el residente de Puerto Rico, esa gente no depende de la política. Exactamente. Indirectamente, y es algo que causa algunas también contradicciones. ¿Por qué yo no te digo a ti que hay muchos de ellos que quisieran protestar a subir algo? ¿Pero cómo se van a subir algo si quizás están, tienen 50 parties ya comprados para una próxima campaña política? Exactamente, que por eso es por ahí que vengo. Tiene lógica. ¿Entiendes? Ahí tiene lógica. ¿Entiendes? Por ahí que yo vengo. Y quizás muchos de ellos sí lo quisieran hacer. Diablo, que si yo no pudiera hacer esto, quisiera publicar, pero no puedo. ¿Y cómo? Si me meto en un problema con fulano que me depositó 10 millones de pesos. Tú tienes el compromiso. El compromiso. Ahí tienes eso. Tú tienes el compromiso. Hay un compromiso. Señores, tu conexión urbana, hasta aquí se habla de la política. Mañana es otro día, señores. Tema social. Sí, sigan ahí antiguos, imagínense. Vamos con la conexión urbana. Vamos allá, dice. Nos vemos. Nos vemos.